Después de los hechos del año 2018, la población vive en zozobra, especulación y desesperanza en cuanto al cambio en nuestro país, dijo el sociólogo Cirilo Otero. Sin embargo, recuerda que los cambios sociales son a largo plazo y no a corto plazo. Esta es una sociedad que tiene, después del 2018 en general, pero antes del 2018 ya era en distintos sectores, tenía el siguiente comportamiento. Uno, es una sociedad desintegrada, o sea, hay una relación de sálvese quien pueda. Hay gente que busca los beneficios del régimen, hay otra gente que se ha ido, hay otra gente que se ha sumido en el silencio, que es el acto de avestruz que yo le llamo, etc. Pero también esta es una sociedad descomunicada o muy mal informada. Esta es una sociedad que, después de los hechos del año 2018, tiene un comportamiento de poca información o de mucha especulación. No hay una información veraz, constructiva, para que mejore la calidad de vida o la calidad del pensamiento de las personas en esta sociedad. Tercero, esta es una sociedad que está entrando en un proceso de desesperanza, es decir, no mira la solución cercana, mira que se están repitiendo los hechos y que las cosas van más bien hacia atrás, sin tener algún cambio, que posiblemente en su imaginario había que tener prontamente. Los cambios sociales, hay que recordar, no son de corto plazo, son de largo plazo y además muy dolorosos. Y una cuarta cosa que yo diría que está pasando con la sociedad nicaragüense es que se ha empobrecido más. Ahora hay más pobres que hace cinco años atrás. Todavía había algo de trabajo y si bien es cierto que solo tres sectores de la sociedad nicaragüense eran los que estaban ganando grandes cantidades de beneficio por el modelo y el pacto que tenían los empresarios con el gobierno, esa alianza público-privada, pero la gente tenía por lo menos, agarraba algunas migajas. Hoy eso ya no existe, hoy no está eso en posibilidades. Y entonces hay más gente pobre, hay más gente aislada de los recursos financieros, de los préstamos, del trabajo, de las acciones para obtener ingresos, etc. Entonces es una sociedad con mucho dolor después del 2018 y con mucha desesperanza.